Luciana Fuster fue invitada al programa en Boca de Todos, donde se presentó para la secuencia de la silla caliente, donde revelaría algunas cosas de ella e incluso de Austin Palau. Cuando le preguntaron quién pensaba en su ex, si Austin o ella, la modelo respondió que al menos ella no piensa en el combatiente, Luciana reveló que ella ya lo olvidó. Carloncho no pudo quedarse callado y le preguntó a la combatiente, pero tú no piensas ni un poquito en él, ni una pizca. Muy nerviosa y tocándose la cabeza, reveló que no piensa. Recordemos que en una edición de Esto es Guerra, Luciana Fuster le dedicó una canción al combatiente, luego que muchos especularon que ya habían regresado. Además, Luciana Fuster confesó que aún le tiene mucho cariño a uno de sus ex, ¿será Austin Palau o acaso será Emilio Jaime? ¿Aún le tienes cariño a alguno de sus ex? A uno le tengo muchísimo cariño. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de... Yo patinando, patinando digo, o si me está jalando.